¿Estás bien? No, no me la bala Perdón ¿Quieres que diga bien? Si Yes Oh, se buggeó este nivel, que bonito Estoy muy feliz y contento ¿Cómo va? Uff Ok, yo me estoy escribiendo todo Facebook Tu mamá Dice que te duerma Si no ven que estoy jugando perfecto Desde la grosería Kako Ok 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 No 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 ¿Qué es? ¿Tú lo pasaste tan rápido? Si, lo intentas Antes que voy Voy ya entonces Tampoco es tan difícil Por lo que veo En mi oído me duele, está mal 277 ¿Cuánto le pones tu ICDEMO o qué? Ese medio 277 y 88 Son Eh 365 Y 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